Hoy sí, a lo que venimos a comer, a degustar comida japonesa tokoeña o tokoeña japonesa. Masaki, le vamos a dar el punto y vamos a ver a qué, si es verdad, ajá. Miren Masaki, Masaki tomándole fotos, eh. Masaki tomándole, ¿qué es eso Masaki? ¿Qué es eso? Se llama sopa de miso, es el condimiento de soya, pasta de soya y caldo de pescado. Caldo de pescado. Sí, aquí trae, vamos a ver. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, dice. Masaki, ¿vas a comer sopa con palillos? Sí, claro, nosotros no. Ese es de bambú, así. Aquí trae, ese se llama tokoeña. Sopa con palillos. Tokoeña. Ajá, pero y el líquido, ¿cómo te lo vas a beber? Mire, todos los tazones pequeños, no tan grandes. Por eso nosotros agarramos, en Japón más pequeño, agarra mano izquierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Digamos, así tokoeña, come, aquí tiene zanahoria, así come. Y absorbe, no se vaya a quemar, no se vaya a quemar. Ah, miren. Nosotros no usamos cuchara. Alexandra, vamos repartiendo, vamos repartiendo ahí los platitos. Vamos sacando el barquito, miren qué bonito. Hemos llegado hasta Suchilito, en Toco, ubicado en Plaza Ayala. Mira, miren, saque, saque, saque su sushi. En Japón, cada persona agarra, cada uno, cada uno. No para servir así. Oh, vaya pues cada uno que vaya agarrando. Y por eso, salsa de soya necesitamos cada persona. Ajá, así es. Sí. Agarra uno y echa salsa de soya, ponga. No hecha. Alexandra, Alexandra, vamos, 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 probémoslo. No puedo partir. Probémoslo, probémoslo. Ay, vaya, Alexandra, vaya, amada esposa. ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Ajá. Y vamos a hablar a uno. Sí. Y para adentro, para adelante, para el centro. Y para adentro. Ajá, y vos, con el león. No puedo jugarlo. Ay, Dios mío, santo. Sánchez, santo, bella. Tráiganle un tenedor a... Mira, mira cómo se hace, ¿ve? Vaya, vaya. Vaya, Alexandra, por favor, por favor. Bajo. Hijo, no se mueve. No se mueve. Así. Aquí. Arriba. Como curuco, lápiz. Por eso hay dos. Y se mueve, pero más arriba, así. Solo. Parte bajo, fijo. No se mueve. ¿Tú le pones a arriba? Estoy, estoy, estoy. Estoy, estoy. Alexandra, apúrate. No puedo. Bueno, entonces hacerle así. Apuntalalo. Ahí está. Miren. Las aventuras de Alexandra. Uy. Ay, no puedo. No, hombre. Este es jengibre. No puede, sí, es jengibre. Este es jengibre. Tráiganmele un tenedor a Alexandra, por favor. Ese es jengibre. Ajá, entonces, Alexandra, nada. Ni te puedo. Ya te voy a enseñar yo, ya te voy a enseñar. Ya te voy a enseñar, bueno. Ya te voy a enseñar, bueno. Ahora voy a intentarlo yo. Porque Alexandra no pudo. Vamos a intentar comer con palillos. Me ha dicho Alexandra que es difícil, sumamente difícil. Miren los palillos. Vamos a comer con palillos. Aquí está. Mira, ve, mira, ve. Si agarra así. No. Abajo así. Él ni puede ver. Arriba, arriba así. Arriba así. Y así, ajá, así. Mira, eso fue la gran revista. Ah, aquí está, ve. Aquí está, ve. Vaya. Vaya a la primera, ve. A la primera, ve. ¿Quién dijo que era complicado? Mire, mire, mire. Mire. Lo moja. Moja el rollo de sushi. ¿Sabes, Daniel? ¿Qué voy a ir? Guasabi. No. Guasabi. Ah, guasabi. Guasabi. ¿Qué es guasabi? Este es el abano verde. Verde, picante. ¿Qué es guasabi? Este. Pica. El abano verde, picante. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es? Guasabi. Bueno, ese es poquito, muy picante. Aprovecho, mi gente hermosa. Miren, ve. Miren. Ey, quien dice que no. Como que había nacido en Japón yo. Como que mis antepasados fueron japoneses. Oscar Lanza Kuhiyama. No puede. Está bueno. Está rico, mi gente. Cuando vengan a Tocoa. Eche poquito el abano verde. Ajá. De verdad, chica. Cuando vengan a Tocoa, no pueden dejar de pasar por su chilito. Sí. ¿Verdad, Alejandra y vos? Sigue todavía, Alexandra, intentando. Miren esta aventura. Dile, está buscada. No ha comido. Está con hambre. No puede. Así, mira. Déjale, déjale, déjale. Ponete este abajo. ¿Cuál? Ponete el aquí abajo. Luego, con este lo hagan. Sí, mira. Mira. Y lo pones aquí, así, ve. No sale. Ajá. Espérate que lo agarramos. Ajá. Y este, ¿cómo me agarré esto? Sí. Sí. Pica. No. Pica. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? Guasabi. Guasabi. Y la vano verde. La vano picante. Pica. Pero no mucho, poco. No. Por razón, la gente en Japón no engorda mucho. Porque esto es, esto es, un poquito. Y voy a quedar con más, pero Dios. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Miren, hemos aprendido a usar los palillos en un día. Viene y se moja. Aprovecho, mi gente. Para adelante, para el centro y para adentro. ¡Mamá! ¡Aquí! Vamos aquí. ¿Podemos darle el visto bueno? ¿Cocina rico? Sí. ¡Eh! ¡Eh! Usando un tenedor, ve. ¡Ah! De que nunca pude. Vaya, pues a ver. Comiendo comida japonesa con un tenedor. Miren, ve. Ale lo hace a dos formas. Alexandra lo hace a dos formas. No supo cómo usarlo. Agarrar algo pequeño es más difícil. Agarrar algo pequeño es más difícil. Me gusta. Bueno, la verdad que no es tan fácil comer con palillos. Como lo hacen ver. Nosotros porque desde pequeño comemos con palillos. Todos los días. Yo no me voy a complicar. Y me lo voy a comer con los dedos. ¿Eh? No huele. Sí. Sí. No huele. No huele. No huele. Mami, no huele. No huele. No puede. No puede, Oscarito. Es una experiencia bonita. No, aquí. Está enojado, Oscarito. Es de un solo relajo. Aprendiendo también a usar los palillos. Pero nunca pudo, ¿eh? Venga. ¿Está rico, Oscarito? Sí, no. Sí, no. ¿Está rico? No. Sí. ¿No le gusta? No. No le gusta más el pollo. Ah, bueno. No le gusta. Le gusta más el pollo. ¿Cómo estuvo el sushi? Rico. ¿Le gustó? Alexandra. ¿Cómo estuvo?